Te voy a contar mi historia como aficionado de Rayados. Y tú me vas diciendo, es una duda con la que he crecido. Qué bueno que estamos aquí para platicar. Seguramente la tendrán muchos aficionados. Porque antes no existían las redes sociales. O antes no había dos opiniones o tres, como las hay ahora. Yo recuerdo perfectamente que cuando... No te vas a reír porque a lo mejor son cosas que no, pero así lo veían. Recuerdo perfectamente que decían que se le debía dinero a los jugadores. Que no había dinero para los hoteles. Que el equipo lo podían perder. Qué Rayados podría cambiar de plaza si un inversionista llegaba y lo compraba. Todo eso que se decía. Qué tan cierto y qué tan falso es. No, te digo, hay de todo. Se les pagaba. Siempre se les pagó. Alguna vez se habrá retrasado. Afortunadamente teníamos los estadios llenos en ese entonces. Patrocinos, te digo, sí batallamos un poco. Pero no, pues todo se dio. Y el embargo y todo, al final de cuentas, se vinieron ganando todos los juicios. Fue más que todo, fueron campañas. Porque sí hubo de parte de la autoridad en ese entonces que se querían adueñar del equipo. ¿Por qué? Porque veían que se estaban haciendo las cosas bien. Bueno, si Monterrey hubiera estado, no hubiera valido, pues no se hubiera peleado nadie por el equipo. No lo quisieran y como fue lo que pasó, que cuando lo adquiere mi papá, pues no había muchos interesados en comprar el equipo. No sé si puede secar en la historia de quienes querían, ¿a poco quería FEMSA o a poco querían? Nadie quería comprarlo porque no existía esa afición que actualmente existe. Yo creo que se formó desde esos, en los noventas, se formó más afición para que fueran, pues ya lo platicamos, las mujeres y los niños. Ya tuvieron un poquito más de seguridad. Yo me acuerdo, ahorita que ven las broncas, pues a mí sí me tocaron broncas. Era casi, cada 15 días había bronca en el estadio y no se hacía lo que pasa ahorita. ¿Esto que te dije sí lo habías escuchado? ¿O sí te llegaba a ti como presidente de Rayados esos rumores que salían? Ah, no, me lo preguntaban, digo, pues obviamente, este, pero sí sabían, mucho era el morbo, mucho era, pues tú sabes cómo jala aquí la prensa y, y bueno, pues es parte de la sal y pimienta que se le pone al fútbol y a, pues ya todas las noticias en general. ¿Y te olía? Digo, ¿tenías 23 años, 24? Sí, 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 no, pues obviamente te daba coraje, este, porque sientes que todos están en contra tuya y tú lo que estás haciendo es, espérate, pues si yo quiero ganar igual que ustedes, pues ayúdenme, vamos a hacer equipo. Y, y, y te costó convencer a la prensa, volar con la prensa en ese momento, porque es que, oye, ya párenle, pero, está bien que tengo problemas, pero no son los que ustedes me dicen, tengo el, el equipo y todo eso, ¿no? Claro, pero, a ver, hay de todos, hay reporteros que sí entienden, hay reporteros que no quieren entender y hay reporteros que. ¿Con quién batallabas más? No, con el, digo, todo era, con Roberto Hernández fue lo que más, con el que más batallamos, pero yo en mis primeras entrevistas, me acuerdo que fue con Willy González, que, que, la verdad, que, la llevamos bien, la llevamos bien con todos, ¿no? Nunca hubo. Después viene otra vez el, el, el regreso con Don Robert, ¿no? Y que, regresaron a transmitir. Entonces empezamos a hacer las paces y, y, y bueno, porque, pues traemos también a Mario Castillejos, en ese, no sé si se acuerda. Claro, claro, claro. Este, y Mario, pues tenía una forma, pues más amena de, de, de hablar de fútbol y, bueno, traía a, a Don Robert lo traía en friega, entonces, yo creo que fue puro ganar aquí para la afición y para los equipos, entonces, se dio un, 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 un espectáculo que es de lo que yo creo que al final de cuentas se trata. Gracias.